En el minuto 8 con 40 segundos vemos que Natalie está utilizando una peluca y una dentadura postiza por eso al final del video la vemos sin todo eso y nos asustamos Esta es la verdadera identidad de Natalie, que locura ¿no? En el minuto 29 con 52 segundos podemos ver que cuando los chicos salen espantados de la casa afuera hay una persona que los esté esperando En el minuto 8 con 44 segundos vemos bastante cosas extrañas Primero, el mismo pantalón que utilizó el vecino para ir a la casa de Fede Segundo, el mismo tipo de vela que se utilizó para hacer el ritual en la casa de Lourdes Y tercero, vemos algo arriba que tiene forma como de un humano tiene la figura igualita pero no se sabe que es porque nada le hace esa sombra Me refiero, ¿qué provoca esa sombra? No veo a nadie más Pero lo que sí veo es que todos ustedes están viendo este video y no se han suscrito ni le han dado like así que por favor apoya este video con un like y suscríbete Ahora sí que sí, ponte cómodo porque este video acaba de empezar y hay muchísimos datos más importantes En el minuto 5 con 56 segundos cuando la vecina está tratando de convencer a Fede de que no vive nadie más en esa casa se escucha un grito como de Duffy Se ve como, o sea, es una construcción grande Y hablando de Duffy no se dieron cuenta de que la vecina sonríe igualito a Duffy O sea, que yo he pensado que probablemente ella fue la que le dijo que para tener amigos tenía que sonreír Y todo esto agarra más sentido porque ella dijo que el Dr. Lizárraga fue quien cuidó a uno de sus hijos O sea, que podría ser Duffy Y lo más raro de todo esto es que Duffy es el único payaso que llegó caminando O sea, todos los payasos que Fede ha comprado viven muy lejos o han llegado desde muy lejos Con esto me refiero a que Duffy probablemente vivía en la casa de la vecina porque vimos que la casa de la vecina le queda muy cerca a Fede En el minuto 25 vemos que esta señora tiene una conexión directa con lo que podría ser Beta ya que literalmente tiene el mismo cuadro que aparece en la casa de Lourdes En esta parte del video tomen nota porque puede ser que salió uno de los niños payasos en un cuadro de eso que sale aquí No sé si se dieron cuenta pero el niño está utilizando una ropa muy parecida a la de Luli y me hace recordar que puede ser este niño el que le pidió ayuda a Fede En el minuto 4 con 12 segundos al parecer cuando la vecina estaba entrando a los chicos a su casa se le coló que literalmente la ventana se veía que estaba haciendo un ritual Solo miren las ventanas recuerda mucho a lo que vimos en el baño cuando iba a salir Alfa En el minuto 11 con 7 segundos esta parte de aquí es un poco turbia porque se escucha como la vecina dice no se van a ir ¡Qué locura! En el minuto 19 con 49 segundos suceden una de las partes más turbias de todo el video Cuando Fede está caminando podemos ver que en la parte izquierda al lado de la cabeza de Oscar se puede ver una persona o una mano como que alguien quita la mano Una vez que logras verlo es demasiado turbio lo vas a repetir una y otra vez porque es que no me lo puedo creer ¿Quién era esa persona? En el minuto 24 con 9 segundos podemos ver que Natalie está utilizando los mismos métodos que utilizaron en la casa de Beto o sea están utilizando las mismas herramientas Solo miren los cráneos con las velas arriba y literalmente son los mismos cráneos que salen en esta escena En el minuto 24 con 59 segundos vemos una de las escenas que podrían ser muy chistosas si es que alguien me puede explicar por qué este papa o este padre tiene esto en la mano En el minuto 7 con 32 segundos vemos que entre la decoración de las frutas se puede ver como una especie como de inyección o algo raro que tiene un líquido dentro Mismo líquido que me recordó a las cápsulas esta donde se veía que estaban como clonando personas Pero bueno en el laboratorio el líquido se veía un poquito más rojizo puede ser incluso por cómo se grabó el video pero son muy parecidos al final ¿Qué estás en movimiento? No sé si me ha quedado Eh, está muy raro Cuidado güey ¿Qué haces? En el minuto 8 con 57 segundos desde el inicio 1 estamos viendo que Natalie literalmente está demostrando que había un plan Solo miren como evita tocar el hilo para que no salga el monstruo este a atacar a Fede todavía O sea ella tenía todo planeado esperando a que cortara la luz para irse de ahí y que apareciera el monstruo ¿Pero es agua de sabor señora? Es agua natural ¿Cómo natural? Pues no, lo que pasa es que se vea así, pero es agua natural Si llegaste hasta esta parte del video te tengo una pregunta Si la bebida de Dindon se veía negra y se llamaba la bebida de la vida eterna No amigo, no gracias nada más Queremos salir nada más Entonces esta bebida que les dio Natalie como podría llamarse En el minuto 10 con 32 segundos La bebida de Dindon se veía negra y se veía negra y se veía negra y se veía negra y se veía negra En el minuto 10 con 32 segundos vemos que cuando Natalie corta la luz literalmente se ve como una pequeña luz súper rápida como si lo estuvieran grabando a los chicos Ellos mismos se descubrieron ahí, miren esto En el minuto 25 con 2 segundos vemos que en una de las mesas se puede ver como una especie de papel que tiene como un plan Y es que no lo puedo ver muy de cerca pero tiene como unos dibujos Así que si alguien lo logra ver, déjenlo en los comentarios Y bueno, hasta aquí el video, espero que te haya gustado Y más que un monstruo, lo que vimos hoy parece ser como un zombie y es que fue una locura total Pero bueno, espero que te haya gustado este video, deja un like si es así Por aquí te dejo un video muy bueno y por aquí también te voy a dejar otro video que está todavía más bueno y está muy reciente en el canal, así que vayan a verlo